Y el productor de la CNN, John Bonifield, ha reconocido que no existen pruebas para justificar las publicaciones del medio sobre Moscú. En una grabación se le ve a admitir que usan los temas vinculados con Rusia para subir su popularidad y aumentar su audiencia. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado que la cadena divulgue noticias falsas y condenó a otros medios que también lo hacen. El anabillar ha seguido el desarrollo del tema y nos cuenta más desde Washington en directo. Hola Elena, ¿en qué consiste este nuevo capítulo del escándalo en torno a la cadena CNN? Hola Simeon, ¿qué tal? Lo que comenzó con la retirada de un artículo en la web de la cadena de televisión estadounidense CNN ha derivado en ese último episodio del debate abierto sobre las presuntas falsas noticias que viene denunciando el propio presidente de Estados Unidos. Empecemos por el principio. El pasado 22 de junio, CNN aseguraba en una de sus noticias que el Congreso estadounidense había iniciado una investigación con un supuesto vínculo del asesor presidencial Anthony Scaramucci con el Fondo Ruso de Inversión Directa, citando a una fuente anónima. Tiempo después, CNN borraba dicha noticia y en su lugar colocaba un aviso pidiendo disculpas a Scaramucci, asegurando que esa historia publicada no había cumplido con las normas editoriales de la cadena. Otro portal de noticias informaba que a partir de entonces, CNN iba a imponer severas limitaciones a la publicación de artículos relacionados con Rusia, unas limitaciones que supondrían la prohibición de la emisión de cualquier contenido en el que Rusia estuviese involucrada sin antes consultarlo con dos altos ejecutivos de la cadena. Derivado de esto, este lunes, trascendía que tres colaboradores que publicaron dicho artículo han renunciado. Son concretamente el autor del texto, otro redactor y quien supervisaba esa unidad. CNN explicaba que tras llevar a cabo una investigación interna, se había descubierto que no se respetaron en el caso de esa noticia algunos procesos internos de edición. Pues bien, este martes hay un nuevo capítulo. Una cámara oculta publicada por el portal Project Veritas muestra a un productor de CNN de esa cadena, describiendo la intensa especulación de que Rusia ayudó a la campaña presidencial de Trump como bullshit, es decir, como mentiras. Vamos a escuchar, a ver un fragmento de esa filtración. Gracias por ver el video. En RT hemos hablado con el director de comunicación de Project Veritas, esa web donde se ha publicado la filtración y esto es lo que nos ha contado. Son vigilantes, ellos son los que detienen la información. Durante el último ciclo de las elecciones hemos burlado a los principales medios de comunicación. Teníamos que dar la vuelta para sacar la verdad. Ahora vamos directamente a por los principales medios y les vamos a tocar en lo más hondo. No hay otro modo de recibir información. CNN no va a presentarse para decir que eso es nuestro plan. Los políticos o la gente corrupta no van a alardear de que son corruptos. La única opción de sacar la verdad a veces es a través de grabaciones secretas, que es una tradición rica, larga y admirable. Las investigaciones encubiertas obtienen información cuando fallan otros mecanismos. Por su parte, un ex analista de la CIA opina que este tipo de filtraciones no han hecho más que empezar. Escuchamos sus declaraciones. Creo que esto va a mover a otros a hacer lo mismo. La verdad es que aunque grupos como Project Veritas son controvertidos, ellos inspiran a otra gente y es una forma de decir la verdad de filtrar la información. Y creo que es importante para la gente que quiera alcanzar el fondo de estas historias. No creo que eso termine de una manera fácil para CNN. CNN debe explicaciones a sus espectadores. Tenemos que saber por qué si ellos sabían que la historia de coalición de Rusia era falsa, por qué ellos repetidamente una y otra vez decían a sus espectadores que hay una conexión entre rusos y el presidente Trump. Tienen que explicarse. Les han cogido con las manos en la masa. El propio Donald Trump ha comentado lo sucedido vía Twitter. El presidente ha dicho literalmente, noticias falsas CNN está haciendo grandes cambios en su administración ahora que les han pillado con sus falsas noticias rusas. Las audiencias van a bajar. Y sigue, han pillado a CNN, pero ¿qué pasa con NBC, CBS y ABC? Además del New York Times y el Washington Post, todos ellos son noticias falsas. Esto es lo que ha tuiteado el presidente Trump. Como era de prever, las redes sociales también se han hecho eco ampliamente de la noticia, o más bien dicho, de esta no noticia. Como vemos, el tenso pulso entre Trump y algunos grandes medios estadounidenses continúa. Gracias, Elena, por tu informe tan completo. Ha sido Elena Villar con la última hora sobre los problemas en torno a CNN y las noticias falsas vinculadas con Rusia.